Me encantan las ferias. Siento que tú ves cosas muy chéveres en el lugar y quieres explorar. Pues para nosotros es una oportunidad maravillosa porque realmente sacar al estudiante de su entorno de aula y que disfrute de toda la dinámica que hay en la feria. Y realmente es ver otros personajes diferentes al docente, a que le enseñen de otra manera también y que se diviertan y descubran esa pasión que tienen como lectores. Entonces yo pienso que les deja aprendizaje y los motiva que realmente en casa lleguen con esa idea de leer es importante, leer nos amplía el conocimiento, leer nos abre puertas. Colombia, potencia de la vida.